¡Suscríbete al canal! Que llegáis el segundo lag y luego en las skills no tenéis puesto el Elemental Damage. Lo he mantenido por el nivel, pero realmente de aquí a poco cambiaremos a Inspiration y después de eso seguramente pondremos Trinity. Entonces mi 5L sería Lightning Arrow, Adder Call Damage, Mirage Archer, Elemental Damage por ahora, luego ya veremos si lo cambiamos, Inspiration, Trinity y Returning Projectiles. Cuando tengamos el 6L directamente el Elemental Damage creo que se va afuera. Dicho eso, vamos a hacernos el Acto 10 y a terminar con esto. Por aquí en medio tendremos que hacer la última ascendencia, nos falta un Trial que está en usuario. Higo. Higo. A ver que te ha limpia. Hacemos muy buen daño, el arco que llevo no es malo. Lo que no tengo es una mierda de supervivencia, eso es cierto. Pero bueno. Mira el daño. ¡Oh! Carrequín. ¡Oh! Sobre todo el daño de Chaos me destroza. Los arcos en teoría los tengo que seguir mirando, por si me sale algún arco con una buena cantidad de daño elemental cambiarlo. Aquí por ejemplo podría haber pasado el arco, irme a la zona donde está Vilenta y volver luego a hablar con Manon. Pero bueno, vamos a quemar unas cuantas conversaciones. Esta tía nos da una poti. ¿Qué poti me puede servir de estas? La de vida. Le tendré que sacar el Bleeding. Que de hecho así podéis ver el otro sistema para sacar el Bleeding. Que es spamear alteración. Identificamos esto. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser con esto rolear hasta que salga Bleeding. Que también podemos utilizar aparte de eso el aumentación. Inmunity to Ignite. Remueve Curses. Hinder. Ignite. Vida Minions. Instant Recovery. Recovery Rate. Life Recovery from Mana. Shock. Shock. Curses. Ahí está. Instant Recovery. Me cura mucho menos que estas. Pero me lo da instantáneo. Y ahí tengo el Anti-Bleeding. Ya estaría. Ahí tenéis un ejemplo. Es otra forma de sacarlo. Perfectamente válida. Dicho eso. Nos vamos. Divine ha chocado. Ahora sí se fue al piso. Anda que. ¿Quién habrá sido? ¿Sabéis quién lo intentó durante un tiempo con fines maquiavélicos? Las páginas de RBD. Lo que pasa que a diferencia de Blizzard, cuando les tiran los servidores para dupear ítems, aquí suele tomar medidas. Y cuando les hacen una de estas jugadas suele haber baneos. Y no se alta con tonterías. Al streamer ruso le banearon la cuenta a uno que lo hizo una de las veces, que lo hizo en pleno stream, en directo por echarse las risas. Porque de hecho, me parece que tienes que comprar el ítem para que Poe Ninja lo detecte. Entonces lo que hacían era que se lo cambiaban entre la gente del chat. Cambiaban un divin por no sé cuántos caos. Y entre dos o tres empezaban a hacer como intercambios fraudulentos. Bueno, pues hubo un streamer que se puso a hacerlo. Le metieron baneo en directo. Él dijo, me da igual, tengo más cuentas. Se abrió otra cuenta. Le metieron baneo en directo. No me acuerdo cuántas cuentas le banearon, pero todo en directo. ¿Y no banean por IP? No tengo ni idea. Creo que te tienen que poner al strikes. Te ponen a la cuenta. Tres strikes te banean por IP. Me suena que una de las últimas que hizo para trolear a Gigi fue seguir streameando como... Viendo el stream de otra persona. Viendo el gameplay de otra persona. Y entonces, claro, no le podía meter strike porque no detectaba quién era él. Pero... Pero vamos, que cayeron varias cuentas ese día. No me acuerdo quién fue. Porque yo siempre había pensado que era para ZonMath, pero no fue él. Fue un ruso. A ver cómo se recupera el mercado de esto. No parece un buen día para comprarse la build final. No es más que eso, voy a empezar con la starter. ¿Qué pasó? ¿Quiere... A lo mejor por eso te he marcado 8 divines, Pau? Ah, por cierto, ahora sí es un buen momento para que miréis el precio de un headhunter de un mageblood. Podéis sacarle 300.000 divines de precio. ¿Qué te dice si lo valoras? ¿Te cambia el precio o te sigue marcando 8? No, 9 divines. Porque el problema es en caos. La gente que la tiene puesta a divines no le va a cambiar el precio. Porque nadie te va a vender los divines. ¿Qué pasa con el mercado? Que alguien se está divirtiendo. Paz of bota. No me suena para nada. Los mapas de templos ya no están a un caos. Ahora cuestan 3 con el boss open. ¿De qué mapas me hablas? ¿Los de farmeo de aceites? Me lo creo. Me lo creo. Con lo que ha avanzado la liga, ahora han caído muchísimos jugadores. Habrá mucha menos oferta. Y si tiene logros, valdrán más todavía. ¡Hala! Vamos a matar a Vilienta. Me imagino que es por estar en acto. Y me estoy notando blandísimo. Y eso que tengo ya las resistencias capeadas. Pues sí, los mapas de alba, si lo que estás haciendo es farmear bosses para intentar sacarte los aceites, puede ser que suban de precio. Quien hace eso genial es las de Dai. Con el Tailwind. Y la Raider con el Onslaug tampoco le hacen mani. Me sigue faltando un amuleto. Sin el amuleto no tenemos más 3-2-2-K por ahora. ¡Eh! Mira, un amuleto. Me sigue faltando un mirror. Sin el mirror no puedo por probar. Pero sí que es cierto que la vida es blandita, ¿eh? Se le nota. Mikro, para mejorar mi SR Sepoiso no puedo ponerle alguna Watcher Eye. Claro que sí. O tal vez no. Porque las Watcher Eye, si no recuerdo mal, lo que hacen es darte daño a ti. No recuerdo que haya ninguna que potencie el daño que hagan los minions. Eso lo hacen las Ai Jewel, como la Manamu. El daño bruto que realmente va a sacar la build con... O como le puede subir bastante el daño, es con una Ai Jewel que te dé 20% de daño a minions. Si han aplicado hace poco una minion skill. Chance to Poison, un 15%. Caos Damage a minion. Y el último modificador puede ser vida o energy. Eso sí te haría daño. Tengo esta. Caos Damage, vida... Sí, esa es la idea, pero con números más altos. Son caras, claro que son caras. Las Watcher Eye Tochas también. La cosa es que las Watcher Eye te dan buffos a ti. ¿Return Fire es buena starter para Heist? Sí. Vale, vamos a ver. Ya tenemos el amuleto. Luego, voy a agujerme otra pestaña. Que me da un poco de pereza. Aquí tenemos otro peto. Con otro amuleto. Con los dos anillos. Y con el cinturón. Por aquí tengo otro más. Contito de habilidad. Vendemos estos ítems. El guante, que no creo que valga nada. Y otro puntito que nos vamos a poner por aquí. Pues ya tenemos otros dos caos por aquí. Vendemos. Ahí estamos. ¿Qué le falta a mi siguiente receta de los dos caos? A mi siguiente receta de los dos caos le faltan botas, guantes, y el mollarma. Toma nota. Nos vamos. Vamos al usuario. Cogemos el último trial. Y nos podemos ir también de cabeza a por la última ascendencia. Hemos hecho en el acto 8.1 los puntos. En el bathhouse. Hemos hecho otro en el acto 9. En el pasaje. Y aquí vamos a hacer el último. Ya estamos a puntito de llegar a mapas. Cuando lleguemos a mapas, parcheamos la build y compramos los 3 o 4 ítems starter. Me voy a... Voy a... Vamos a fingir que vosotros habéis estado farmando un ratito. Quien dice vosotros, dice yo. Y que ya tendréis, yo que sé, 50 o 100 caos. Y me voy a comprar la build por ese dinero. Si queréis podemos probar la pelo. A ver qué tal mapean tiers blanco. Pero vamos, la idea es meter un poquito de currency. Y luego cambiaremos Lightning Strike por Tornado Shot. Tornado Shot tiene menos limpieza de mapa que Lightning Strike. Pero a cambio lo que tiene es más radioacción. Golpea en más superficie. Y el single target creo que es un poquito mejor. Esto es un 5L. Primer día, segundo día de liga, vale algo. Según le dan me sale que 50 estaquete que valen 3 Divine. Los pondré por los Loles. Si alguien te los compra, lo está estimando muy fuerte. Boquete. Toma. Eso. Pues vamos a conseguir la tercera ascendencia en 0, aquí tenemos las botas que hemos dicho antes. Me faltaba también el arma. Y me falta el yermo. Creo que los guantes también me faltaban. ¿Os hacéis una idea de cómo va a mapear esto? Estas son unas botas. Son todas botas. Son todas botas, no las quiero. ¿Os hacéis una idea de cómo va a mapear esto? Ahora ponle dos Mage Blood. Es que uno me parece poco. Dos. Listo. Vámonos a hacer la prueba de ascendencia. Luego conseguimos el staff de Banan. Y con eso ya podemos matar al boss. Lo que tenemos que conseguir ahora es esto de aquí. Este botito. A ver tú. Las botas. Faltan guantes, yelmo y arma. Mio, 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 mio. Justo. Lo que estaba pensando. Qué poquito falta, eh. Para que estemos viciándole al Cyberpunk. ¿Qué te vas a hacer? Ya ves. Le tengo ganas. Yo creo que ya me ha bajado... El otro día la actualicé y me bajó un parche bastante grande. Creo que ya me ha bajado lo que es la actualización. ¿Te vas a hacer un edge runner? Ya me hice un edge runner de estos. Y creo que la siguiente partida que voy a hacer va a ser uno a velocidad. Con el stand of distance. Buah. Porque las últimas partidas que me hice, me hice... La primera partida que me hice, que fue cuando salió el juego. Puse puntos en todos los lados y me hice una mierda. Como una casa de personajes. ¿Y con el stand of distance con qué vas a matar? Cuerpo a cuerpo, revólver, katanas... Cuerpo a cuerpo, katanas, las esmaltis. Uff. Me gusta la idea. Te pones cachondo pensando en eso, ¿a que sí? Pues la primera partida que hice fue eso y duré unas 50 horas así, pero lo dejé. Porque es que el personaje no tenía ni pies ni cabeza. Tenía puntos en todos los sitios. En todos. No me había centrado en nada y tenía puntos en todos los lados. Un personaje que no tenía ningún... Ninguna sinergia. Exacto. No tenía ninguna sinergia ni nada bueno. O sea... Muy malo el personaje. Y lo noté mucho. El segundo personaje que me hice fue... Ya después con la serie. Y me hice un... Un... Un S-Runner. Un S-Runner. Un pirato informático de estos, guay. Y fui a base de pirateos. A piñón. A todo cristo. Y el tercer personaje me centré en ser fuerza bruta. En querer ser una bestia. Un tanque. Así que este personaje me voy a hacer ahora nuevo. Pues seguramente va a ir directamente con el pensamiento de... De cuerpo a cuerpo, tanque y con cuchillas. No, sin cuerpo a cuerpo. Un glass cannon. Me lloro hacer. A lo mejor me subo los 20 puntos de... De cuerpo por la vida, pero... Pensando más en ser una puta bala que se mueve a la velocidad de la luz. Y antes de que ellos digan... Hola, buenos días. Están todos muertos. Uno de los que vi yo era full montaje de armas. Ibas a unas armas increíbles. Entonces te... Basabas en que todo lo que te caía en las manos. Lo destrozabas. Sacabas en materiales muy buenos. Y tus potenciadores serán increíbles. Sí, potenciadores a la creación de armas. Y en las mejoras. Haciendo que el arma fuera una puta bestia. Junto con un sandivistan. Y un sandivistan bueno. Que además lo puedes mejorar. Con las diferentes... Joras y toda la polla. Y demás. Y... Es que lo activas. Y entre la sangre fría. El sandivistan. Porque con sangre fría puedes también... Hacer que el tiempo vaya más despacio. Aprovechar. Tienes ahí unos 3 o 4... Unos 2 o 3 segundos. Con la sangre fría. Como te detectan. Para liar la parda. Activas el sandivistan. Tienes unos 6 o 7 segundos. Te escondes. Te agachas. Para activar como por así decirlo. Lo de esconderte. Y vuelves a... Y te vuelves a salir. Para activar otra vez la sangre fría. Y es que es una puta bala. Y en un momento te has cargado 7, 8 tíos. Saltando de una para otro. Como una puta rana asesina. Y las lía pala. Tienes una gana... Joder. No se nota, ¿no? 20 días te faltan. Sí. 20 días me faltan. Y ya se lo de pensar que el Relic va a tener también en puntos. Para mejorarlo. No te quiero ni contar. Lo que sí que he hecho... Que hice ayer fue pasarme el Final Fantasy XVI. Ya por fin. Estaba con un 95% de la historia. Solo me quedaba el combate final. Y ya me lo he hecho. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido el final? No quiero hacer spoilers. No. Bien, mal. Me ha encantado. Una obra maestra. Mejorable. A mí personalmente no tanto. A mí al final me ha gustado mucho. Es agridulce. Y no puedo decir más, ¿vale? Acordate que es Samuel Bocas. Entonces no le pregunte muchas veces. Muchas gracias, Pau, por entenderme. Te quiero. Ella me ha entendido perfectamente. A Samuel que no haga spoilers. Estamos locos, ya. Por eso. Le pregunte como dos o tres veces. No le pregunte más. Ya está. El Samuel ha dicho que no quiere preguntas. Y que tal. O sea, te lo está diciendo. Encima te está mintiendo. ¿Y a Elfi que el Giluarás? No lo sé. Del 2. No lo sé. ¿Hay quien lo agradecería? Un poco las estrategias que estoy siguiendo. ¿Y tú que has jugado a Elfato de 16, micro? Lo probé una tarde. Me lo probé que lo tiene uno de mis primos. Lo que pasa es que no es un juego para jugar una tarde. No, no, no. Es un juego que hay que echarle horas. Yo me lo he pasado con más de 100 horas. Me he hecho todos los bichos ultra fuertes que hay en el mapa con nombre propio. Aquí se llaman escorias. ¿Escorias como en el 12? Sí, pues escorias como en el 12. En otros juegos tienen otros nombres. Pero son, ya sabes, los bichos ultra fuertes que hay en el mapa. Que es el típico bicho. Pero en modo ultra fuerte. No. Todas las misiones. ¿Ultra fuerte? No. Todas las misiones secundarias que, por cierto, son preciosas y le da una profundidad y una historia a todos los personajes increíbles. O sea, es que no me imagino que la gente se pase ese juego sin hacerse las misiones secundarias. Es algo que no le veo sentido. Yo no quiero decir más de las misiones secundarias porque a lo mejor ha suelto un spoiler sin querer y no creo. De las misiones secundarias. Exacto. Y no queremos que digas un spoiler. No. Yo no quiero soltar un spoiler. Que yo sé que tú estás deseando que lo haga. Spoilerlo. Y el sistema de combate me ha gustado mucho. Es diferente a lo que estamos acostumbrados con Final Fantasy. O sea, el típico por turnos o BTC. El de tiempo real que te dejaba, que decías tu la acción que debería hacer. O sea, es un más tipo de Baby Might Cry o alguna cosa por el estilo. El último que hemos experimentado es el 12, el 7 remake. Y era algo así. ¿Saltabas de personaje en personaje para poder dar la suerte? No, no. En este solo manejas uno. En este Final Fantasy solo manejas el personaje principal. Entonces, yo diría que se parece más a un Baby Might Cry que al Final Fantasy. El sistema de combate de un Final Fantasy sin título. Tú no les vas a organizar a tus compañeros. Ellos somos el solo. Tú manejas tu personaje. Un God of War. No es tan frenético como el God of War, creo yo. Pero sí, es un sistema de pelea con sus combos, con sus pollas. Tienes tus magias, tus habilidades, como todos los Final Fantasy. Yo si tienes pollas, ya nada más. Y la verdad es que me ha gustado mucho el juego. Lo que no sé es que me haré el modo Final Fantasy con partida plus. Después de pasarte el juego puedes hacer la partida plus. Seguir jugando, conseguir objetos más tochos. Lo típico. Objetos más tochos, monstruos más tochos y demás. Hacer otra vez la historia entera y demás. Y con un extra de dificultad, además. No sé si ese extra de dificultad significa que van a convertir a los bichos en esponjas de balas. En vez de tener 100.000 puntos de vida que tengan 100.000 millones y que tengas que tirarte media hora de los hostias. O esponjas de balas. Sí, esponjas de balas. No veo nunca esa expresión. Los shooters, para los juegos de shooters suelen utilizarse mucho cuando cambias la diferencia de dificultad. Es decir, que un bicho en vez de tener 100 puntos de vida y que lo mates con 4 balas, tenga 100.000 y necesitas 300.000. Es una esponja de balas. Tienes que meterle 3 cargadores para cargarte al bicho. Interesante. ¿Cuándo subes esa guía, negro? ¿Esta? Supongo que muy pronto. Me parece que en la cola le toca empezar el día 12 o así de septiembre. Tengo que renovar los vídeos. Seguramente este lunes me ponga programarlos. Pues ese no, todavía no lo he probado en modo Final Fantasy a ver cómo son. Yo espero que metan mecánicas en los bichos y en los jefes nuevas. Si lo dejan seguir hablando en cualquier momento, suelte un spoiler. ¿Un spoiler sobre qué? No, no, no. Sobre lo que sea. Estoy teniendo mucho cuidado, de verdad. No sé si lo estáis notando, pero estoy teniendo mucho cuidado. ¿Mucho? Y no voy a soltar ningún spoiler. ¿Qué hice a ti? ¿Un spoiler? Vale. Lining Conduit. Uy, casi. Vamos a abrir esto. Creo que ya tenemos nuestra tercera ascendencia. Dos paritiles adicionales. Y estoy jugando también al Baldur Gate. A ver si le daré mañana un poco. Y me está encantando. Es que no me da tiempo a jugar todos los juegos, tío. No, la verdad es que tiene pinta de que no. Al Pau. Digo, al Poe. El Pau está ahí, este. El Poe. Apenas le dedicado horas. Esta liga. Yo no se lo cree nadie. Las sorpresas de dioses que son especiales. ¿Para qué sirven? Depende. Hay una que te da más encantamientos. Más posibilidad de encantamiento. Hay otra que te da encantamiento para cinturones. ¿Y la otra? La cara. Una cinturones, otra en las cajas fenenas tienen mejor drop. Y la otra es lo de... Más posibilidad de encantamiento. Lenina Rujit, tu adicional enemis. ¿Es bueno, Munchan? Ese sería tu ideal en el Vols Vision. Ah, pero tienes en el Vols Vision. Entonces no me sirve. En ese Ugris es una mierda. Lástima. Es que lo que llevo es una mil evasión. Vale, vamos a sacar otros caos y vamos a por el boss. ¿Veis que mientras estamos terminando los actos, nosotros ya vamos empezando a cargarnos? Esta sería un poquito la idea. Ya tenemos 9 caos por aquí. Esto de aquí vale 4,3 caos. Me imagino que con el mercado sin joder, 5 caos más. Y no sé si alguno de estos valdrá algo también. Pero vamos, básicamente, esto a lo mejor puede valer un poco. Esto a lo mejor puede valer un poco. Tenemos unos cuantos ítems. Y con esto le saco mucha pasta. Vámonos. ¿Qué recomiendas más en tema rendimiento o tiempo? ¿Blight 16 o 18? Si puedes con 18 o 18. La semana que viene arranca la temporada de Entreno del Diablo. ¿La vas a jugar? Tengo mis dudas respecto a cuándo. ¿La voy a jugar? Sí. Tengo mis dudas respecto a cuánto. Teniendo en cuenta que no ofrece absolutamente nada. Y que la mecánica es una puta mierda. Me estoy planteando muy fuertemente en una tarde. Literalmente en una tarde. Porque empieza a las 5 de la tarde. Conseguir el máximo nivel de Paragon. Conseguir completar el diario al 100%. Y cerrar la temporada en una noche. La duda que tengo es si va a durar una noche o tres. A ver, la build que tengas es indiferente. Por lo menos yo, a no ser que lleve una build increíble. La build que lleves para 18 es tontería. Porque no lo haces con la build. Lo haces con las torres. Si tú te ves capaz de matar en T-18 con las torres y te da igual porque dominas la mecánica de la perfección. De puta madre. Si no, hazte tier 16 y para adelante. ¿Cómo se mueve, eh? ¿Cómo se empieza a mover la build? Ahora imaginaos con unas botas de velocidad de movimiento. Que mis botas ahora mismo creo que no llevan. Imaginaos con unas botas de velocidad de movimiento. Sí, esa es la estrategia que yo uso para Blade Rebaje. En ese caso, si no te ves bien para hacer Blade Rebaje, haz tier 16. Blade Rebaje tiene mejor drop. Tier 16 o tier 14 tiene la ventaja de que te suelta Blade Rebaje, que ahora mismo se venden muy caros. Yo personalmente haría tier 14 o tier 16 porque los hago más a mi bola. No tengo ninguna prisa. Me son más fáciles, los aseguro. Y además me dropean Blade Rebaje, que se venden bien. Pero quien está haciendo Blade Rebaje con Crimson, Violet y tal, está sacando un montón de pasta. Ahí hay un boss de las minas. Hay tres. ¿Tienes algún vídeo donde expliques cómo automatizar o lanzar las habilidades en auto? Eso no existe en este juego. Si haces una macro o alguna cosa del estilo, te banean. La única forma de que algunas habilidades se lancen solas es con cosas que tiene el propio juego, como meterle una varita con trigger. Como meterle... Aquí, por ejemplo, yo tengo tres auto habilidades. Sniper Mark con Mark on Hit, que es una gema. Frenzy con mana no sé qué, que es lo mismo, que es de triggería sola. Y Mortal Kombat con Chaos Wendamastique. Entonces las habilidades se lanzan solas, pero porque tienen condicionantes de otras gemas. Eso sí. Primeras tendencias de acto 3, sí. O acto 4. Si te refieres a eso, a esos sistemas de automatización, dependen totalmente de cada build. Y esos no los tengo explicados en un vídeo porque son dependientes de cada una de las builds. Sí, un caso. Me he montado esta build en estándar. Madre mía, cómo revienta. Disfrute, o sea. Bueno, la verdad que no sé qué me falta para terminar la receta de... No estoy prestando atención a qué me falta para terminar la receta del 2K. Igual la dejo sin acabar. Pues ya estaría. Dame el staff, compañero. Ahora, vámonos. Están todos los precios en la mierda nuestra. Eso quiero hacer una varita con The Secret Spirit Offering Lifetap. Eso se hace con un crafteo que se llama Trigger. Si consigues el crafteo llamado Trigger, ya está. Falta el yermo y el guante. Listo. Vámonos a terminar el acto. Ah, por quitado. Creo que ya está. Creo que no tengo que matar a lo que me falta. Creo que no hace falta. Barra pasives. Y tengo 22. Ya está. Ya hemos terminado el acto. De hecho, hemos terminado el EVE. ¿Qué haces más? Joder, nada, compañero. Pero, Nico, la distancia no a mili. Claro, claro. Acáctame más. ¿Cómo me de? ¿Cómo me de? ¿Cómo me de? ¿Qué me falta? Me faltan las gemas con nivel. Me faltan las gemas con quality. Me falta la cuarta ascendencia. Me falta un arma con un daño elemental un poquito más alto. ¿Qué daño elemental tiene mi arma? Mi arma tiene 421 elemental DPS. La que he guardado la triplica. Me falta que sea un 6-link. Me falta el flat damage de... Creo que es el yermo. El del peto. Lo de la interacción con los guantes. La mía tiene 390. ¿Crees que se va por el momento? Lo creo. ¿Qué bien juegas? Esta. La misma que yo. No sé cuál es por el momento. Si te metes en mapas ya empiezas a ir corto. Yo voy corto. Fíjate lo que me cuesta matar los amarillos. Teníamos que one-sotear. Pero bueno, tenemos margen de mejora. Las gemas, la quality, el peto. Un mejor arco. menos voy por alto 4 100 empiece cuando ibas cuando ibas en el 8 y tienes un arma con 390 de daño elemental pues me parece que vas bastante bien equipado sospecho vas muy bien equipado compañero bueno, pues hemos llegado vamos a por quitavita que risa más malvada te tengo que enseñar el clicker hero 2 así te arruino la vida ¿a quién? a ti ya tengo el clicker pero no te veo farmeando viejas lo pongo una vez al día o así lo enciendo y lo vuelvo a quitar no te veo farmeando abuelas bueno, a por el boss y el cookie y el clicker hero ese que he jugado y no es que no me gustan los idols como veis gente la gracia de esta build es la velocidad de movimiento que es un poco por lo que me toma la molestia de verme a otro personaje no ya porque vaya bien que va bien sino porque además va bien moviéndose muy rápido si luego lo conseguimos traducirlo en daño combinado con esta velocidad de movimiento uff va a ser guay madre mía ahora si el mercado está muy hecho polvo nos vamos otro ratito a farmear total y si no está muy hecho polvo la equipamos si está muy hecho polvo la equipamos mañana le damos 24 horas no contaba con que jodieran el mercado hoy no creo que nadie me venda ahora el pet o yo que sé o lo que necesite que ha pasado con el mercado bro que alguien se aburre alguien ha jodido el precio del divine y todo lo demás ha ido detrás pasaba lo mismo algunas veces con él en otras ligas con él el shelter si, si, si esto lo hacen en casi todas las ligas un par de días cuando se aburren listo listo en general para chat y para necro y su equipo ¿alguien se le ha cerrado el puke a cierto tiempo? hoy a mi no últimamente no me pasa me ha pasado tras ligas pero últimamente no me pasa hoy alguien no sé si en el disco o por ahí alguien ya se quejaba de eso también lo han dicho vuelvo en un ratito chao chao oye que sobre que priorizo a la hora de comprar el equipo el arco y el resto parcheo para una versión baratita para una versión baratita para probar ahora guantes y yelmo que te va a costar entre los dos que sé 10k 12k o algo así y el arco que tenga más elemental de pies y el resto capeas vale si es para mapas blancos tampoco te hace falta los guantes y el yelmo simplemente sube un poco el elemental de pies del arco y ya está hasta donde pueda meterlo yo si se puede meter la meta hasta donde me dejen pues ahí está chao chao hasta luego gracias vale pues ya tenemos de hecho hemos ha quedado perfecto tenemos el árbol perfecto nivel 68 que es justo donde tenía marcado que terminábamos el leveo con lo cual ha quedado perfectísimo ya pasaríamos a la versión del árbol final que es esta de aquí donde le inventemos incluso un spirit landing que esta no va a entrar ahora pero bueno ahora tendríamos que cambiarnos a esta rama de aquí la indignarru balista etc la cosa sería de momento de primeras tal cual llevamos la build probar a parchearla probar a ver si podemos de alguna manera capearnos las resistencias y ver que tal mapear que estoy sorprendido hay que tener también las resistencias y y nada y si funciona entonces ya nos montamos lo que sería la starter ¿a qué estoy llamando yo la starter? pues si no me equivoco están los 7 puestos aquí tenemos el yelmo y el guante que ha dicho que lo que vale es una basura los anillos que tampoco valen nada el amuleto que es un hirris que no es lo que valdrá este a lo mejor puede valer un poquito más ahora lo miraremos y el resto del equipo es parcheando es velocidad de movimiento resistencia es vida y atributos si os parece en el próximo vídeo lo parcheamos todo y si nos sobra dinero no lo gastamos en el en el guante y tal me gustaría gastarme un poquito menos de 100k a ver qué tal a ver qué podemos sacar equipo nos vemos vamos a ver